El gerente general de Corpesca, Claudio Olgueta, declaró por casi tres horas en el caso que indaga cohecho a parlamentarios durante el trámite de ley de pesca. Lo hizo ante el fiscal Jimena Chong y salió en silencio. Chong indaga al senador Jaime Orpiz y a la exdiputada Marta Isasis por los supuestos delitos de lavado de activos, cohecho, soborno y fraude al fisco. Gracias.